El mejor comedor de España no tiene estrellas ni aparece en la guía Michelin, pero sí en la de los conventos más destacados del Cister. Estoy hablando del refectorio de monjes del monasterio de Santa María de Huerta, uno de los monumentos más destacados de toda la provincia de Soria y una visita imprescindible para conocer cómo eran y cómo se organizaban los monasterios de esta orden. El monasterio de Santa María de Huerta es una fundación realizada por empeño y bajo la protección del rey Alfonso VII y sus orígenes se rastrean en el año 1151 con la llegada de Francia de un pequeño grupo de monjes benedictinos. Su visita permite conocer cómo eran prácticamente en sus orígenes algunas de las estancias principales de los monasterios cristercienses, como esta cocina, una de sus piezas más originales y que destaca por su espectacular chimenea central plantada como una torre en mitad de la estancia. Aunque sin duda es el refectorio, el comedor de los monjes, la estancia que despierta mayor asombro y lo hace tanto por sus dimensiones, impresionantes si pensamos que era donde comía una pequeña comunidad de monjes como por su luz. Está considerada como una pequeña joya arquitectónica de los comienzos del gótico en España. En la iglesia destaca el enterramiento de Rodrigo Jiménez de Rada, donde se encontró uno de los ajuares más importantes de la Europa medieval. Otro de los rincones imprescindibles de esta visita es el comedor de los conversos, con un estilo todavía inmerso en el románico. Este es el canal de la iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Âmbro. Gracias por ver el video.